Marruecos, que fue sin duda un viaje muy importante, un antes y un después en nuestra familia. Por primera vez en la vida vamos a viajar juntos. Donde creo que empezó la conexión mucho más fuerte entre nosotros tres, pero también entre ustedes dos y Aitana. Les quiero preguntar, porque esto creo que nunca lo hemos hablado así directamente, ¿qué ha significado para ustedes la llegada de Aitana a nuestra familia, a nuestras vidas? ¿Cómo se sintieron cuando supieron la noticia de que yo estaba embarazada? Te soy honesto, yo obviamente creo que, y creo que es por muchos comentarios de chiquito que tenía y porque también nunca tuve niños alrededor de mi familia ni nada, yo siempre era como de, pues niños ahí de lejito, ¿sabes? Y aparte de eso, como que yo ya veía a mi hermana, a mi hermano y a mí, y dije, pues ya, o sea, ya, ¿qué más? ¿Sabes? Ya a esta edad y todo eso, como que yo pensé que ya ahí se iba a quedar todo. Cuando me dieron la noticia, me dio gusto, pero era más como un shock de no entender, ¿sabes? Como decir, lo comprendo con palabras, pero realmente el entender que ya voy a tener una hermanita, que realmente van a tener otro hijo, era como de, ah, ok, o sea, me tardé en procesarlo, ¿sabes? Su caso es muy interesante, sígame contando, pues como le decía, doctor. Ya la vi físicamente y que ya iba viendo todo eso, aún así fue muy incómodo para mí, el, no sé, cargar un bebé, no sé hacer nada de eso, no sé, o sea, era como algo muy ajeno. ¿Llora? ¿Qué voy a hacer yo con una chamaca? ¿En una de esas se te me voy a tener que poner a trabajar? Pero algo maravilloso que he visto es que me he vuelto mucho más niñero, he sentido que gracias a Itana, la familia se empezó a unir mucho más. Es muy bonito convivir con los hijos, siempre tan cariñoso, amiga. O sea, pasamos de que fueras tú, mi papá de parejita por allá y de repente por acá, que tu familia estuviera más metida en la casa, a que ahí también estuviera más ahí, a que estuviéramos todos más presentes, entonces creo que fue algo muy lindo y bueno, ya a la fecha de hoy, ya que la he tratado mucho más, que he podido jugar con ella, que ya nos amamos, la adoro, o sea, no me imagino que no esté, ¿sí me entiendes? Sí. Ay, qué hermoso. A ver, ahora compártenos tus lágrimas, José Eduardo, por favor. Compártenos. La vida anda muy... Sí, ¿verdad? Muy sensible hoy. Estamos muy sensibles. Pero eso es hermoso, déjalo que exprese todo lo que trae dentro. No, no, sácalo, va a decir. Tú quizás estés menos sensible, porque tú tienes hermanos para arriba y hermanos para abajo, o sea, tú ya tenías tus hermanitos y luego llegó Aitana. Quizás por eso, pero para abadir, sí fue como Aitana es guau. O sea, sí tienes razón. Obviamente para mí ya era muy normal el llevarle tantos años también a mis hermanos. Claro. Porque también les llevó 13 años, entonces como que estaba yo más acostumbrado como a estar con niños o a tratar con niños, pañales, todo ese rollo. Obviamente era muy, muy raro porque la convivencia que teníamos ya con mi papá y contigos antes de que era Aitana, pues éramos puros adultos, ¿no? Y hacíamos puras cosas de adultos y ahora así literal nadie, nadie te interrumpía o nadie, este tema no, o híjole, no, espérense, vamos a, o sea, era como de, pues hacíamos lo que queríamos todos. Ajá. No había eso de, mamá, papá, mamá. Y de, no hagan ruido porque se va a despertar y no se rean mucho porque se va a despertar y... Está bien, me sentaré aquí hasta que te duermas. Yo tenía de este lado a niños chiquitos y cuando venía de este lado era como de, ok, me desafano de niños chiquitos y vamos a la parte adulta. Y entonces de repente acá empezaron a crecer y otra vez me lo volvieron a meter a un niño acá, entonces era como de, bueno... Al revés. Ajá, ok, le dije, ya no estoy entendiendo aquí. Y luego Aitana va creciendo y Kailán y Dingesu. O sea, ¿dónde está el Diu? Ajá, 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 ¿qué pasó, señores? Nos lo quitamos, las dos nos lo quitamos, rey. Como que se les removió, o se les cuatrapeó. Algo ahí, algo. ¿Qué hicieron? Nos lo quitamos. Pero muy bonito, muy bonito, o sea, las sensaciones que... Ay, sí. Qué chingados, que no se protege, no se pone nada. Pero bueno, qué padre. Están viendo que el planeta, cómo está, de veras, y ahí van. O sea, no hay freno. O sea, ¿eso quiere decir que entonces ustedes no se van a animar pronto? Estoy embarazada. ¿Ros? Pues vamos a ver cómo va la cuarentena, ¿no? El COVID. Lo que viene siendo el llamado COVID. Lo que viene siendo, si el COVID lo permite, ¿no? Oye, no, mira, Badil, yo creo que sí lo veo ya con unos ojos que le brillan, ya es como de... Cállate, güey, tú también estás igual y mira. Y mira dónde acabamos. Mira dónde acabamos. A ver, a ver, entonces, a ver, primera pregunta, ¿se les antoja ser papás en algún momento? ¿Les gustaría? A mí sí. O sea, sí. Pero no. Me pasan muchas cosas. Cuando convivo con niños, se me quitan las ganas. Y de repente sí quiero tener... Es que es una friega, pero sí tienen que ser tuyos. Pero sí, como, mira, ahorita lo dije de broma, pero de verdad, el mundo ahorita está de locos. Todo, 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 en cuestión mundial, ni siquiera de un país, ¿no? Mundial, nosotros como humanidad, gobiernos, la economía, todo, todo lo que le quieras poner. Entonces, de repente dices, híjole, ahorita traer a alguien. Pero, güey, velo, velo, tú como comediante deberías de agarrarle el gusto y verlo como una broma cabronsísima que le estás haciendo a tus hijos. ¿Sabes que te la estás así saboreando, saboreando? Y van creciendo de la nada terremotos, el COVID, todo así, el hielo y tú, ¡ah! ¡Bienvenido al mundo! ¡Bienvenido al mundo! Y los vas grabando, ¿sabes? Sí, la reacción, la reacción. Y ponemos como pro. ¡Ah! ¿Qué les pasa? Te entiendo perfecto, Arqueto, porque yo durante mucho tiempo pensaba así, o sea, en mis 30s, que empecé con la duda de si sí o si no. Hace dos. Gracias, gracias. Ah, o sea, estamos ganados. Estamos ganados, o sea, tenemos la misma edad casi. No, la misma edad, dale. Exacto. Mira a mi papá, qué juzgo. Muchas veces, eso era lo que pensaba, sin embargo, obviamente, esto no lo vas a entender hasta que tengas a tu bebé en tus brazos. Eres lo mejor que no quería que me pasara. Ambos van a ser grandes padres. Tú, Arqueto, vas a ser un poquito de los míos en cuanto a que vas a ser más preocupón. Eso la gente no lo sabe y piensa que no soy preocupón, pero soy creo que igual o más. Es que tú eres, tú eres, tú tienes el alma de una señora comadre, este, que preocupona, ya sabes, o sea, de, ay, no, 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 el niño, el niño, no, está muy cerca de la alberca. A ver, a ver, Aitana, Aitana, ven acá, así, o sea, es mi hermano. ¿Verdad? La señora. Te vas a caer, te vas a caer, hazme caso, que te vas a caer, mira, 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 te estoy diciendo, te vas a caer. Eso no se vio en The Viaje con los Derbez, sin embargo, o sea, yo gritaba, cuidado, Aitana, todo el tiempo, pero José Eduardo, José Eduardo estaba cada tres minutos así de, la niña, ya viste a la niña y yo, ¿qué, qué, qué? O no, va a ir. Era más preocupón yo, o sea, Alessandra me decía, sí, no, no, tranquilo, tranquilo. Ah, ok, o de repente estábamos, me acuerdo perfecto, estábamos junto a una carretera que tampoco estábamos tan cerca y todos estaban platicando y yo con una pierna grande y tan así, el brazo así, pero poniendo tensión y era como de, no, no, tranquilo, yo así de, sí, pero, ok, entonces como que la jalaba y volvía a ir, entonces era cuando decía Alessandra, oye, este, es que la niña, sí, ok, está bien. Yo también decía, me voy a dejar porque no es, no es, o sea, ya calma, porque la niña pobrecita entre Alessandra y yo, eso la gente no lo ve, pero también soy muy preocupón y estoy muy angustioso. Éramos dos los que estábamos así de, cuidado, 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 todo el tiempo. Oigan, ¿y será que nos volvemos a ir de viaje o qué? Yo digo que sí, ¿no? Yo digo que sí, ¿no? ¿Se quedaron con ganas de más? Sí, yo sí, pues es que nosotros la pasamos más relax, o sea, como no íbamos con pareja y nos llevamos, nos llevamos bastante bien, mi hermano y yo y todo, y casi no convivimos con el resto de ustedes, nos la pasamos cañón. ¡Madre! O sea, prácticamente, como prácticamente fuimos solos y no los vimos, nos apuestamos la madre. Yo y yo neteamos mucho, platicamos mucho, veíamos videos mucho, casi siempre yo lo terminaba tapando en las noches. Sí, casi que te digo que en preocupón. Se quedaba, o sea, me choca porque yo volteaba, estaba perdiendo con Madín, se quedaba dormido, pero con audífonos, laptop, una computadora K, bocinas, teléfono, cargadores, todo atravesado y se quedaba dormido así. Yo en Transformer, güey, así. Totalmente. Y yo literalmente en las noches me levantaba, lo tapaba, le quitaba todo, se lo acomodaba, lo acobijaba, lo acostaba. Me ponía a cargar. El rey se despertaba y ni un gracias era de, ¡ay, mira! Vamos a la cama, que hay que descantar, para que mañana volamos a jugar. ¿Ves cómo vas a ser un gran padre, Verketo? Pero ya que tengan miedo. Oigan, y por cierto... Aplicar la de tu padre. Exacto. Óyeme, ¿qué le pasa a mí? Yo soy testigo de que se llevan increíble ustedes dos y siempre los oigo decir que nunca se han peleado. ¿Neta nunca se han peleado? No. A ver, pero sí saben que eso no es normal. No, ya sé, ya sé. Pero es que no ha habido oportunidad, o sea, como que no nos veíamos. Yo creo que nunca se han peleado. Exacto, yo creo que nunca se han peleado porque pues no se veían jamás. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Cuando nos veíamos era muy poquito tiempo, entonces creo que todos éramos muy políticos y muy bien portados. O sea, muy como que bien, la llevamos leve. Entre ellos no se molestaban, me molestaban a mí y yo era bien calladito, entonces no la hacía de pedo. Era más como de, ah, me está molestando y me lo guardaba y ya lloraba yo en mi casa, pero realmente no había que pelear. Ay, ya, no, Vadir, me vas a romper el corazón. O sea, ¿llorabas solo en tu casa? No solo, estaba mi mamá, ¿no? Bueno, por eso, pero, ay, no. Ay, ya. Es que sí éramos muy culéis, pero es que lo que queríamos es que Vadir se defendiera, que también nos diera réplica, que... ¡Cállate! No manches, te estás pasando de lanza. Eso es como buleador o decir, one on one. Y crécete al castigo. Oigan, pero siempre eran padres los fines de semana con su papá, ¿verdad? Peligrosos, pero sí. Me contó, me contó, me contó Eugenio de unas ocasiones en las que haciendo él temporada de teatro, cuando le tocaba pasar los fines de semana con ustedes y estaba haciendo teatro, pues ustedes se la pasaban ese fin de semana encerrados en el teatro y que a veces la hacían de meseros y de acomodadores. ¿Es cierto? No, esa es otra familia. Esa es la familia que tiene escondida. Es la otra que tiene escondida. ¿Es neta? O sea, me contó que ustedes, mientras él estaba en el teatro, ustedes de repente se iban de, papá, ¿podemos ir aquí ahorita? Y que se iban a trabajar de meseros en la cafetería del Teatro San Rafael. O sea, ¿se está confundiendo de familia, de hijos? O sea, mira, no dudo que se esté confundiendo, pero lo más probable es que nosotros estábamos muy chiquitos, porque mi papá como que nunca nos cuidó muy bien. Entonces, pues seguramente desde los tres años era como de váyanse para allá afuera y... Y trabájenle. Trabájenle. Ahí me traen lo que saquen. Ahí está de viva voz para toda la gente que me critica y me dice que, ay, relájate, déjala que sea libre con su padre. Ajá. Ahí está de viva voz los niños diciendo que el papá no los cuidaba bien. Y ahora somos hombres chambeadores que valoramos el trabajo. Los niños de chiquitos. Y les está yendo increíble, ¿o no? Me da tanto orgullo ver los que no paran de trabajar. Sí, gracias. ¿Qué están haciendo? Cuéntenme. Pues aquí hablando contigo. Y además, Darqueto, ¿estás haciendo programa? Pues estoy en renta congelada. Estoy escribiendo varias cosas para mi canal de YouTube, en pláticas para cine, para teatro. Bueno, pues proyectos que vienen en este año tan catastrófico que yo dije, 2020, 2020, sorpréndeme. Y lo está haciendo con unas ganas. Hasta tembló el día de hoy. O sea, ya... ¡Por cierto! ¿Cómo te fue de temblor hoy? No, yo volteé al cielo y sí fue así de... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué estuvo horrible? Pues mira, a mí me agarró en Televisa. No, no, el temblor. No, el productor. El temblor. Y entonces, pues, en Televisa suena muy, muy fuerte. O sea, si de por sí la alerta sísmica, que aparte, igual que suena en las calles, suena adentro de Televisa, igualito. Nada más que en Televisa suena, no sé, el volumen que le pusieron, pero es irreal. Entonces, estaba yo a punto de grabar una escena allá, con mi querido compañero Rodrigo Murray, y de repente, boom, o sea, empezó a sonar. Y yo, bueno, o sea, no me esperé ni a que cortaran. O sea, fue así de bolé. Ya salimos todos, nos quedamos parados un buen tiempo, y no pasaba nada. Entonces, yo dije, ah, pues, es de esos temblores que se sienten. Y de repente, ya empezó así como el rollo. Y dije, no mames, ayer no tomé, no estoy crudo, no mames, estoy cordio. O sea, así dije, ¿qué pedo? A ver, a ver, a ver, a ver, José Eduardo, espérate. O sea, ¿qué? Ese mareo no te es, o sea, te es familiar, más bien. O sea, es algo constante en tu vida. Tú me entiendes, tú. ¿No? Ahora resulta la madre Teresa de Calcuta aquí hablando. Hijo de la... Como si no supieras, y de, ¿y cómo es una cruda haber cuenta? Ay, sí. Si te la ponabas ahí en la podar. Oye, dime, soy tu madrastra, respeto. O sea, no me puedo creer. Regresando al tema. Ok. Fue así de, a ver, a ver, a ver, anoche cuántas tomé. No, pues no, entonces no, no estoy crudo. No, espérate, entonces todo bien. Y sí me empezó a entrar como el recuerdo del 19 de septiembre del 2017. Dije, wow. Y me empecé a preocupar tanto también por... porque pues Televisa, pues, ustedes lo saben, pero mucha gente no, pues es como un búnker de paredes muy altas. Me preocupa porque fue muy fuerte, se sintió muy fuerte. Me preocupa cómo esté afuera, cómo esté la gente afuera, si pasó algo o no, porque aparte ya sabes que los teléfonos se van. Sí. Ni cómo meterte, ni cómo investigar, no me agarraba nada. Entonces dije, no, o sea, me empecé a preocupar de cómo estaba afuera. De mis animales, dije, pues, del departamento, porque la última vez se cayó una pared, entonces dije, mis animales. Entonces sí, cuando regresamos a grabar, sí nos dieron como un ratito para pasar a checar que todo estuviera bien. Yo marqué, marcamos, todo bien, pero sí, los que vivimos en la Ciudad de México, o te acostumbras, o vives con miedo todo el tiempo, por las réplicas también, o ya nada más suena la alerta, y tú ya te imaginas lo peor, ¿no? Y dices, ya, aquí quieres. Es horrible. A mí no me tocó el de 2017, pero a mí me tocó el de 1985, el del 19 de septiembre del 85, que fue, obviamente, terrible, terrible, terrible. Y claro, te quedas con el trauma de por vida. ¿Dónde estabas, Ale, tú? Ya en la escuela, porque fue a las 7.19 de la mañana, yo estaba en, creo que estaba en primero de secundaria, y yo entraba a las 7.30. Entonces mi mamá me acababa de dejar, estaba yo ya en el patio con todos los amiguitos, ya sabes, haciendo nada más tiempo en lo que sonaba la campana. Cuando empecé a sentir este mareo, nada más que ahí yo era todavía muy chiquita, ahí todavía no conocía las crudas, entonces empiezo a sentir el mareo muy fuerte, y entonces yo pensé que yo me estaba sintiendo normal, que me iba a desmayar, y cuando volteo de repente, levanto la vista, y el edificio de enfrente se hacía verdaderamente, o sea, era, parecía que se iba a caer, que se nos iba a venir encima, a todos los niños que estábamos en el patio. Por supuesto que eso no se olvida jamás, y te quedas con ese trauma, con ese recuerdo del miedo, de lo que es un temblor de esa magnitud. Bendito Dios, qué bueno que estás bien, y que están bien todos allá. Pero en Los Ángeles también tiembla mucho, ¿no? Muchísimo, muchísimo, y acá, afortunadamente, los que nos ha tocado a nosotros, han sido temblores muy cortitos, muy cortitos, pero como los epicentros son muy cerca, ¿qué tal se siente invadido? O sea, es de repente un ruau, o sea, como una sacudida espantosa. Como cuando vas en el antro y te pasa alguien muy cerca. Por atrás. Como pasar un bache en la Ciudad de México. Ándale, como pasar un bache en la Ciudad de México, así, de afortunadamente dos segundos. Y acá, no, se temblan muy poquito. Exactamente. O los hombres, los temblores. Estúpido. Oye, ¿y cuántos animales tienes en tu departamento? Pues tengo dos gatitos y un puerco. Ay, ¿está ahí todavía Boris? Sí, aquí está. ¿Y se llevan bien entre ellos, entre los gatitos y el puerco? Yo ya no me llevo bien con ninguno de los tres. Ahí empezamos. Yo con ellos ya no me llevo. Pero los mantengo, los cuido. Claro. El otro día, me acuerdo perfecto porque apenas adopté a Nina, que es la gatita chiquita. Y, pues, la beba ya tiene como 14 años conmigo. Y entonces, como de la tercera noche que estaba Nina aquí, se dormían los tres conmigo. Y se empezaron a pelear entre las dos gatitas. Y una brincó. Y me arañó toda la cara. Y entonces, prendí la luz. O sea, yo estaba dormido. Me toqué la cara y estaba llena de sangre la cara. ¡Qué padre! Me paré al baño así, pero en friega, espantado. Ya me eché agua. Y no era gran cosa. Nada más eran como tres rasguñitos con la cara muy escandalosa. Entonces, salí de mi cuarto y les dije, ¿no? Les dije, oiga, no, no, chinguen. De esto tragan ustedes. O sea, de esto tragan su padre a esta casa. Y ustedes venían, oiga, no, no. O sea, y dije, entonces, ya cada una duerme por aparte. O sea, ¿qué? ¿Duermes con dos gatas y un puerco? Sí. A veces tres. Te voy a dar una paliza que no vas a olvidar en tu vida. ¡Invalidad del demonio! ¿Estás preparando tu show de stand-up? Sí. Oye, ¿por qué no empiezas a hacer así? O sea, tipo en live, en Instagram. Va a ser tu show. No vas a escuchar risas, pero tú confía. Por lo menos el ja, 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 ja. Vas a ver, exacto. Vas a ver los likes, vas a ver los corazoncitos, vas a ver los comentarios y... Ahí no puedo medir qué tal, si pegó un chiste o no, pero por lo menos es como de... Pero también la gente no sabe, la gente no sabe tampoco si te fue bien o no, ¿sabes? O sea, no es como de, ah, nadie se rió, no, es como muy personal. Entonces, tú puedes decir, me fue excelente. Tú ponte una botonera de esas de radio, con aplausos y ríos. Sí, 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 para tocar y tocar las botigas así. Oye, no es mala idea, ¿eh? Es una forma de ir ensayando, de prepararte y a lo mejor... Y de subirme de la autoestima. De subirme de la autoestima, sí, también. Inténtalo. Uno nunca sabe, Arqueto, dónde pueden surgir nuevas oportunidades. ¿Dónde están los likes? ¿Dónde están los likes? ¿Dónde están los likes? Como dice Dadir, ahí están los likes, papá. Oigan, ya para despedirnos. Pero saludita primero, saludita. Saludita, yo con mi café. ¿Qué estás tomando, Arqueto? Un vinito, un vinito. ¿Por qué no? Te extraño. Te extraño, güey. Necesito, por favor, que vengas. O sea, no tengo con quién tomar nada. Dadir, es una delicia tenerte aquí. Esas tres semanas fueron maravillosas. No, ya no. Pero ¿sabes qué es lo único que come Dadir? O sea, nos sentamos a ver una serie y yo... Copita de vino tinto. O sea, para mí es todo un evento, ¿ya sabes? Un poco de quesito, unas galletitas. Exacto. Un rano. Exacto, copita de vino tinto. Y en Mujer Fifi. Ah, en Mujer Fifi. ¿Y tu papá iba a dir? Siniminis. Güey, ¿es neta? Amo los siniminis. ¿De qué me hablas? Yo amo el cereal así. Ah, sí, su cereal así. No, no, neta. Te necesito, por favor. Por favor, para que tome. Gente de tercer mudo. Yo necesito gente más intelectual, güey. Síguele, Ale, síguele. ¿Qué me estás tratando de decir, eh, cámara? Quiero el éxito, papi. Es sin miedo al éxito, papi. Eso. Ya. Uh, la la, chulada. Ahora otra vez para arriba. Limpio. Sí, sin miedo al éxito, papi. Ahora dale, acá, pinche mamalón. Piense tus chiquitos. Piense tu ex. Piense tu... Piense tu nena. Tu nena. Oye, por favor, ven, un tarqueto, te lo suplico. Necesito compañía. Alguien que me haga segunda, por favor. Ya, muy pronto me tendrás ahí, muy pronto. Vadir, sí tengo algo que reclamarte. Bueno, se te está cortando esto. Ya lo voy. Eres el... Luz. Eres el único de la familia... Ah, sí. ...que no ha hecho el bootcamp. Me lo lleva diciendo no sé cuánto tiempo y cree que me estoy haciendo güey por... Bueno, de hecho sí me estoy haciendo güey. Pero no es por mala onda, simplemente no he traído buena condición. Ahorita ya estoy agarrando condición. Ay, si hubiera visto el mío, no mames. Pero de ti se espera, Rey. Pero espérate, a ver. De entrada, el de Darketo estuvo divertidísimo. Pero créeme, Darketo, que hubo alguien que estuvo... O sea, tú crees que estuviste en un nivel aquí alguien que estuvo muy por debajo. El escorpión haciendo ejercicio. O sea, no manches, con el cuerpo que tiene, con el puerco... Puerco. Con el cuerpo que tiene... Mira. A ver, escorpión. A ver. Enséñame tus cuadritos. Enséñanos tus cuadritos. Quiero ver esto, quiero verlo. Tus cuadritos de Dios. Esos son peluches. Acá también hay peluche en el estuche. Ven a más. Mirá. Qué cosa. Ahí está. No trae nada. Pero nada de nada. Y es más, a la media hora se inventó no sé qué pretexto y se salió. O sea, ni siquiera acabó la clase, para que me entiendas. Vadir, tú lo vas a hacer increíble. Ya. Yo te prometí que esta semana le dábamos. Yo te dije, esta misma semana me me uno con ustedes. Así que, venga. Vamos a ponerle fecha ya. Oye, Vadir, ¿tomaste chocomilk o te estás dejando el bigote? No sé, ¿tú te quedaste dormido en una alfombra con pegamento en la cara o en el cuerpo? ¿Fuiste a comprarte un tapete y te lo pegaste de ropa? Yo no me baño, yo me aspiro. Literal. Oye, me urge que estemos juntos otra vez los alacranes. Me urge. Ya, ya, ya. Armémoslo. Ya, falta poco. Nos vemos muy, muy pronto para irnos de viaje, de viaje con los cervezas. Los adoro. Gracias. Y gracias por todos estos años de relación amorosa, respetuosa, porque desde el primer día me abrieron, me recibieron con los brazos abiertos. Gracias, gracias, gracias por siempre ser niños amorosos, generosos, respetuosos conmigo y con toda nuestra familia. Los adoro a los dos. Te queremos mucho, mucho, mucho y qué padre que ya hiciste un video así en tu canal de YouTube, no nada más de qué sientes cuando amamantas, cómo duermes los martes a la niña, cómo tejer de izquierda a derecha, o sea, ya, algo así de atrás. Vamos, all in. Bueno, entonces, para subir el rating y para seguir en esta onda más juvenil y en este tren del, no me atrevo a decirlo, tren del, exacto, en este tren del, entonces van a tener que, van a tener que comprometerse a ayudarme, eh, para que yo esté en este nivel, ¿va? Va. Órale. De una. Los adoro. Igual, gracias, chicos. Igual, gracias. Igual, ma, 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 igual. Bye.